¡Hola! ¿Qué tal amigachos? Soy Temp y estamos una vez más en Templars Gameplays con un nuevo gameplay del survival que ya os prometí del cual haría una serie en mi último capítulo de World of Tanks, bueno, mi último, sí, el último que hice antes de hacer este. Y bueno, el survival en cuestión se llama The Long Dark, algunos o muchos lo conoceréis porque este survival está desde el año 2014, pero sigue todavía desarrollándose, no está acabado, por lo que bueno, no tiene modo historia aunque los desarrolladores han anunciado que pronto lo tendrán, muy pronto. No lo he pillado antes porque no lo conocía y aparte porque si lo conocía tampoco en el estado que estaba todavía muy verde, no me interesaba, pero ahora tiene suficiente contenido como para hacer una serie, como para divertirnos y pasar buenos ratos, ¿no? De todas maneras, hasta que no vea la aceptación que tiene el canal, no sabré si seguiré haciendo, si veo que os gusta y tal y comentáis y eso, pues seguiré haciendo una serie de este juego, ¿no? Para mí es uno de los survival más duros que he jugado, por no decir el que más, ¿no? Pero, bueno, sobre gustos, colores. Vamos a jugar el modo supervivencia. Tengo aquí una partida, pero esto lo hice para probar el tema de configuración gráfica porque es una zona con muchos árboles que había. Y vamos a empezar la partida nueva. No lo he jugado mucho, ya digo. El nivel de dificultad, bueno, hay cuatro. El segundo es el recomendado porque tiene el equilibrio justo, ¿no? Digamos aquí a caballo entre dar caza o ser la presa. Vamos a confirmar y vamos a empezar en esta zona porque de todas las zonas que hay me parece esta es la más normalita para tener un comienzo aceptable, ¿no? Bueno, aceptamos. El avión se ha estrellado en Tierra Salvaje del Norte de Canadá por culpa de una misteriosa tormenta geomagnética. ¿Cuánto tiempo lo hará sobrevivir? Es decir, hemos estrellado, hemos tenido un accidente en Canadá y consiste en aguantar, ¿no? En aguantar vivos. Bueno, pues... Vamos para acá. Y a ver cómo sucede todo esto. Cueva de Alan. ¿Estamos metido en una cueva? Según esto tenemos... No tenemos frío de ahí, estamos a menos de 9 grados, la sensación térmica. No tengo sed, no tengo sueño, pero las rayitas empiezan a bajar. Por lo que muy probablemente dentro de nada me vea necesitado, ¿no? De... Está congelado. Ahí hay una palanqueta. Vale. Un cuchillo de caza. ¿Esto qué es? No me deja cogerlo. No me deja coger el... Vale, una lata. Tampoco una lata me va a hacer... Munición de rifle. Una lata. Una lación militar. Y un botiquín. Oye, pues mira, hay cositas aquí, ¿eh? Un ciervo. Espero que no me atacara el ciervo. Bueno, pues no sé a dónde ir. Porque veo que hay dos caminos, ¿vale? Tengo dos opciones. Tal y como he salido de la cueva esta. Tengo la opción de la derecha. La izquierda. ¿Qué camino es coger? Vamos por la derecha mismo. Que lo veo más abierto. Caminos más grandes. Arriba, pone... Quedan unas ocho horas para que anochezca. Por lo que... Si nos pilla la noche, que todavía queda, pues... Tendríamos problemas, ¿no? Pero en principio... Creo que podemos encontrar algo. Algún refugio. Algo donde... Donde... Resguardarnos, ¿no? En... En la noche. ¿Cómo se escucha la respiración, eh? Lo gráfico no es que sean realistas. Son como de dibujo así. Pero están muy logrados. Están muy bien hechos. Este juego empezó siendo programado con DirectX 9. Después lo pasaron al 11. Aunque yo sigo con el 9. Porque el 11 no va muy bien del todo. Esto es una especie de arroyo. O un río, ¿no? Que se ha quedado helado. Y acabamos de llegar al... Al final del... Ahí lo pone. Nuevo lugar descubierto. Río. Acceso sur. Hay una cabañita ahí. Otra ahí. O sea, que por lo menos... Tenemos la tranquilidad de que podemos aquí... Entrar. Para abastecernos de lo que haya. Me está dando frío, según dice él. Bueno. Una barrita de cereales. Vamos a abrir el cajón este. A ver qué hay. No hay nada aquí. Abrimos el otro. Ya me está dando el frío, ¿eh? Tampoco. Madera reciclada. Agujero de pesca en hielo. Vamos a romper el hielo. Lo cogemos. Ahora vamos a abrir aquí. Tenemos aquí un poquito de leña de cedro. Abrimos. Tengo tanto frío... Que empiezo a sentir calor. Pobrecillo. Aquí con esto nos calentamos un poquito. Y tenemos aquí el... El pescado blanco crudo. Vamos a cocinarlo. Vamos a derretir nieve. Un litro y medio de nieve. Vamos a derretir. Y ahora pues... Ese litro y medio que hemos derretido... Lo vamos a hervir. Vamos a derretir. Vale. Y se apagó la... O sea, hemos usado esto. Lo justo. What? Madre mía. Si mal no recuerdo... La otra cabaña estaba por aquí. Es que se le ha andado una niebla. Ya veis que el... Eso no perdona, ¿eh? Este clima no perdona. Ahí está la otra. Me he encontrado una bufandita. Eh... Ahí está. Todo lo que sea abrigo. No sé si es por aquí porque... Me estoy perdiendo un poco con la niebla, ¿eh? No sabía que había niebla en este juego. Así que bueno. Acceso... Eh... Oeste. Es decir... A ver... Porque... Pues esa sería la parte que desemboca por el oeste, ¿no? Vamos por aquí, a ver. Tal, todo será por... Una cueva, oye. La cueva ha quedado, ¿no? Pues... No pasó tanto frío. Una cueviña, oye. Vale, tengo la boca seca. Vamos a ver. Eh... Vamos a... Eh... Hacer una hoguera aquí, ¿no? En la cueva. Buf... No tengo materiales. Me encanta. Vamos a comer algo. Tengo hambre. Supuestamente tengo hambre aquí. Y un poco de sed. Por lo que, eh... Tenía agua. Y la tengo, claro. A ver. De ver. Va, podría comerme el pescado que... Queda o no, puede ser pescado. Me hace, ¿no? Me hace algo ahí en el estómago. Oye, mira lo que hay ahí. ¿Ves? Es que con la niebla... Estas cosas no se ven. Y claro. Unas casitas... Bastante curiosas. Las cabañas del lago. Eh, vale. Hola. Vale, vale. Pues aquí estamos en esta cabañita. Vamos a mirar todo lo que hay. Una bufanda de algodón usada. Me vendrá bien. Un jersey. Vale, mira, que bien, oye. Madera. Otra bufanda. Muchas bufandas, pero realmente... Ya tengo bufandas, entonces... En teoría, la que tengo puesta va mejor, ¿vale? Por eso no la... Vamos a la otra cabañita. Bueno, un libreto aquí. Un libro. A ver. Y aquí, pues... No creo que nadie necesita esto. Otro libro más. Un periódico. Realmente no son cosas... Esto sí. Comida de perro. ¿Cuánto le echaremos el guante de cina? Cerilla de cartón. Tante día. Tiene mucho sueño y me estoy entumeciendo. Vamos a dormir, creo yo, ¿eh? Quedan cuatro horas para que anochezca. Vamos a dormir. Eh... Sí. Dormir, sí. Aquí no me creo que me dé... 12 horas. 12 horas de sueño, ¿eh? Vale, es que al sábado cometo y... Quedan ocho horas para que amanezca. Un poco... Tétrico esto, ¿no? Aquí metido. Tengo sed, ¿vale? Si tienes sed, pues bebe agua y hijo. Uf, ocho horas para que amanezca. Y salir por la noche es un poco preocupante, ¿no? Porque hace más frío. Vamos a esperar un poco. Bueno, pues ahora sí podemos salir. Ya ha amanecido. Hemos aguantado la primera noche. Vamos a ir de... A ver, a ver, a ver. Por allí, ¿no? Sí, seguimos por donde íbamos. ¿Por qué no? No hay salida. Sí, no. No hay salida. Parece que se han cerrado aquí. Pues... Sí. No hay salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir para... Ojo, el perro. Oye. Vamos a ir por aquí, por la... Por detrás de las cabañas. Vamos, de hecho, el camino que me... O sea, yo vengo de allí, de la zona del lago. Vamos a tirar por aquí atrás, ¿no? No sé a dónde me llevará. Oye, digo, subo ahí sobre la marcha, ¿no? Un poquito a discreción, así. Pero bueno. Un poco de hambre. Vamos a comer algo, ¿no? Cecina de trenera mohosa. Yo me la como, ya está. Esa cecina. Ah, si hay otra cabañita aquí, oye. Son más cabañas. O sea, que este lago es un poco grande. Entonces, no sé... Para salir del lago, a ver... ¿Cómo lo hago? ¡Qué mala rima! Lugar descubierto. Coño del lago, a ver. Cogemos el papel de periódico. A ver, no hay mucho aquí. Sí, una mochila, oye. Una mochilita, no hay nada. Bueno, interesante. No hay nada ahí. Realmente, no hay nada en esta cabaña. Una ventisca, me encanta. Algo debe ver. Nada, por aquí. Una caja aquí. Más comida de perro. Y allá por donde salimos, porque no tengo muy claro esto, ¿eh? De él. Me siento las manos. Esto es fácil. Rodeamos el lago. Guau. Menos 35 grados de sensación térmica. Increíble. Madre mía, qué frío tiene que hacer hasta ahora. Aquí. Riego de hipotermia. Una gata de sardina. Qué triste. Un libro. Y un contenedor. Ya digo, que no tiene nada. Bueno, pues. Vamos a salir. Me estoy helando, la verdad. Porque es que. Este juego. Si no entro en caldo, me moriré. Pero es que no vamos a hacer la cosa ahora. Vamos a tener que ir por aquí. No creo que muera todavía, ¿no? Voy a sufrir sabañones. Piedra de afilar. Armario. Vale. Y aquí había un anzuelo. Otro cuchillo. No lo voy a coger, porque ya tengo uno. Un seral. Cecina. No tenemos acelerante. Por lo que hacer fuego ahora mismo va a ser un reto, ¿no? Parece que va... Que va a salir. Bien, bien. Perfecto. Funcionado. Cierra ahí. Calentamos un poquito aquí en la estufa. Así podemos echarle un poquito de leña. Añadir combustible. Ahí va. Una hora. Vamos a atletir un poquito de nieve otra vez. Y así también me caliento, ¿eh? Que falta me hace. Un poquito más de agua. Vamos a hervir el litro y medio que hemos echado. Muy bien. Y nos vamos a ir de aquí. Un té de hierbas, oye. Vamos a cocinarlo, el té. Y nos lo vamos a beber. Que aproveche. Y nos vamos de aquí. El té, por ejemplo, ya veis que pone un más. Mantiene algo más caliente el té. Quieras o no, pues bueno. Tardo más en perder el sacador, ¿no? Vamos para allá, ¿no? Creo que yo por ahí no he estado. De hecho, lo vamos a saber ahora. Porque esta caseta, no sé si la he mirado. En teoría, si tiene algo que no haya cogido, pues bueno. Sé que ya no he estado en esta caseta. No he estado aquí, efectivamente. Bandera canadiense. Bandera canadiense. Madre mía, 22 grados en negativo. La sensación térmica, ¿eh? Imaginaos el frío que hace aquí. A ver, a ver, a ver. Nuevo lugar descubierto. Lago misterioso. La verdad es que tampoco tiene mucho misterio el lago, ¿eh? Una casita aquí bastante... Sería bastante acogedora, ¿no? Y... Y bueno, pues parece a mí que nos vamos... Vamos a quedar aquí, ¿no? Un momentito. Vamos a quedar aquí. Vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer aquí. A ver, a ver, a ver... Pues a ver, vamos a mirar en la casa esta. En los archivadores. Vamos a revisar la casa entera. Ok. Oh, una chocolatina pasada, pero aún así me la voy a comer. Las cosas que puede llegar uno a comer cuando hay necesidad. Un té de hierbas otra vez por aquí. Una... Un pequeño horno también. Papel de periódicos. Un botiquín. Vamos a saquear la casa entera, oye. Una... O sea, esto es una piedra de afilar. Ya tengo una piedra de afilar. No voy a... No necesito otra, la verdad. Y un banco de trabajo. En realidad en el banco podemos hacer cositas aquí. Torcha, una trampa, un anzuelo, sedal, aparejos de pesca, manortas de piel, botas de piel de ciervo... O sea, en principio puedo fabricar muchas cositas, pero necesito los materiales, ¿vale? Una chaqueta. Oye, mira, qué curiosa. Esto a mí... ¡Uh, un farol! Los faroles vienen muy bien por la noche. Y el combustible, por supuesto. Me voy a probar la chaqueta esta que me... A ver... Esto me lo pongo. Y esto me lo pongo también. Claro, si es que al fin y al cabo, todo esto es abrigo. Creo que no me dejo nada por aquí. Sí, sí me dejo. Una lata ahí. Y otra aquí. La he hecho condensada, la verdad es que está bastante bien. Da bastante energía. Vamos a mirar la planta de arriba. Un cadáver. Este pobre desgraciado se ha muerto aquí. En la más absoluta miseria. Uno guante, oye. Y un pantalón. Qué alegría. Una estufa. A ver qué hay aquí. Este libro me lo voy a quedar también. Y un saco de dormir. Oye, mira. Qué curioso. Vamos a... Están dando sueño. Tengo poca hambre. Bla, 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 bla. No tengo acelerante. Bueno, a ver. A ver cómo hago esto. Vamos a quedar aquí. Vamos a dejar aquí el... Vamos a dejar aquí el streaming... Bueno, el streaming. El vídeo, ¿no? Este que estoy haciendo. Pero antes... Vamos a intentar... Vamos a encender esto. Oye. A ver si podemos hacer fuego. Durante el encendido no me dejamos ver la cámara. Porque supone que está el tío ahí intentando encender el fuego. Va. La hemos cagado. No ha funcionado. Pues nada. Me está dando sueño. Tengo poca hambre, supuestamente. Comida de perro. Comida de perrete. Bueno, vamos a dejar aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Está muy interesante. Si os gusta el siguiente capítulo, pues seguiré la aventura esta que estoy haciendo. Y a ver cuánto duro vivo. Porque la verdad es que el mapa es inmenso. Creo que son unos 30 kilómetros cuadrados. Ya he dicho. Si os ha gustado, por favor, hácedmelo saber en los comentarios o en los likes. Y ya veréis si sigo haciendo una serie. Hasta entonces, pues un saludo. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!